La Tuna Imperial de la Fe Sistacala, fundada originalmente como Tuna Imperial de la Ciudad de México, es una agrupación con más de 30 años de tradición musical y tunantesca, la cual, desde su fundación, siempre ha aportado sus colores y emblemas característicos tanto en su bandera como en su beca. El diseño original de nuestro escudo corrió a manos de nuestro fundador Marcos Melesio Rivera y posteriormente fue estilizado por José Luis de Cruz, logo, siempre manteniendo los elementos que nos caracterizan. En la bandera se pueden apreciar los colores imperiales azul y negro que engalanan el emblema de nuestra casa de estudios, la UNAM. El escudo de nuestra bandera fue bordado a mano y en la parte superior se observa un águila que viste una corona imperial. En su centro, el escudo de la UNAM y en sus patas, la cuchara y tenedor, emblemas de la tunería a nivel mundial. En su conjunto, estos signos y símbolos pueden interpretarse como un águila imperial que lleva en su corazón a la UNAM y que con la tunería la guarda, protege y representa con orgullo y mucho, mucho corazón. Así mismo, en concordancia con nuestro orgullo universitario, portamos los colores azul y oro en nuestra beca y escudo. Del lado derecho se observa el escudo de nuestra facultad, nuestra Casa Blanca, la Facultad de Estudios Superiores Istacala, a la cual hemos de defender haciendo lo que mejor sabemos hacer. Vivir con alegría. Del lado izquierdo, bien cerca del corazón, tenemos al escudo de nuestra tuna, la cual todos sus integrantes hemos jurado defender y rendir homenaje. Y, con esa beca que nos fuera impuesta tras concluir el ciclo de pardillaje, bien arraigada en nuestro pecho, cae sobre nuestros hombros el peso y responsabilidad por la tuna. Tunos imperiales, investidos de tan noble prenda, somos hermanos de beca y capa, compañeros de las andanzas, cine cuanón de la tunería, bohemia, tunantesca y andariego.